Y bueno amigos, ahora ustedes se imaginan, ay Dios mío, es que esto a mí solo de imaginarlo hasta se me eriza así la piel y toda la cosa. ¿Se imaginan ustedes? A ver, vean este cuadro que les voy a decir, imagínenlo ahí en su mentecita. Estar en la cumbre de una montaña, en una bicicleta, ojalá sin frenos, eso se lo estoy agregando yo. Pero entonces ustedes están en la cumbre de esa montaña y empiezan a bajar a toda velocidad. En realidad, entiéndase que hay terrenos que no son, verdad, lineales, están muchos obstáculos en el camino, a una gran velocidad. No, no, es que este deporte requiere muchísima destreza y nervios de acero. Esto se llama downhill, pero sabían ustedes que aquí en Costa Rica contamos con Pablo, que se coronó como el séptimo mejor del mundo en Colombia en este deporte que desafía al miedo y a todo lo que venga. Pues sí, vamos a conocer a Pablo y este deporte tan maravilloso, pero que nos pone un poco nerviosos también, que se llama downhill. Yo desde que estaba pequeño, mi abuelo me dio moto y bicicletas, como desde los cinco años, seis. Al terminar la escuela, como el quinto, sexto grado de escuela, empezamos a salir más grupillos de gente, así a hacer feillo en la bicicleta, y pues ahí fue donde comenzó todo. El downhill es uno de los deportes más arriesgados que existe en el mundo. Consiste en descender lo más rápido posible en un trayecto con obstáculos naturales o artificiales. Practicar downhill es una emoción, que yo no, o sea, cuesta mucho explicarlo, porque cuando llega el momento que ya hay que correr, es como que se paraliza el tiempo, se paraliza todo. Ustedes no piensan absolutamente otra cosa que le salga la bajada, decimos nosotros los chicos. Un deporte de exigencia física, de gran valor y definitivamente de muchas emociones. Para downhill yo me preparo realmente todas las semanas y trato de descansar solo un día a la semana y después todos esos días hacer algo, gimnasio, pesas, cardio, bicicleta, salir a pedalear. Y como todo deporte, el downhill requiere de una adecuada preparación. He tenido caídas durísimas, gracias a Dios, creo que tengo huesos duros, me alimento bien. Y pues no he tenido así como una cirugía grave, gracias a Dios. Gracias al downhill he logrado conocer bastantes países en América y en Europa. La más importante que he tenido hasta el momento fue la primera vez que fui a Europa a correr un campeonato del mundo en Austria. Yo fui a participar y me sentí muy bien, la verdad. Y quedé noveno del mundo y después de eso he ido a participar a Colombia, Chile, Perú. Pues este proyecto viene a cabo desde que yo empecé a dar frutos en el deporte y me di cuenta que yo aprendí a hacer este deporte solo. O sea, no tuve un coach o un profesor que me dijera, madre, o sea, hace esto, por favor, la postura de la bicicleta. No hay una universidad de ángel que a usted le diga, tienes que pasar por esto, estas son las pruebas y bueno, ahí vas mejorando. Y Pablo Aguilar tiene una meta clara, crear una academia de donkey con el propósito de ayudar a las futuras generaciones en esta disciplina. Pero sí, quiero que otras personas mejoren, que futuras generaciones lleguen al deporte, que las personas sepan cómo hacer las cosas en el deporte, con todo el aprendizaje que yo he tenido dentro y fuera del país, diseñar buenos senderos, buenas pistas para el bien de todos. Lamentablemente, un buen resultado, no se logró meter en Red Bull, lo que hizo cerro abajo en las semanas, en la final, pero hoy, de verdad, de verdad. Y definitivamente es todo un crack en este deporte. Este pasado 4 de marzo, en la icónica carrera del Don Gil Urbano Red Bull Medellín, cerro abajo, Pablo Aguilar se coronó con el séptimo lugar, siendo el único representante en Centroamérica en la competencia colombiana. Tel Don Gil tiene nombre, en Costa Rica es Pablo Aguilar. Esa zona está fuerte, el costarricense llega con 1.4 y tiene un último tercio de esceleras. Impresionante, muy buena sección, a pesar de arriba haber cometido algunos errores de timing, Pablo Aguilar, el costarricense deja hoy. Pablo, qué orgullo poder conocer un poco de este deporte y ver cómo usted está dejando al hombre de Costa Rica muy en alto. Es un deporte del que poco conocíamos, nos llamó poderosamente la atención eso que usted nos mencionaba, que usted no tuvo como un coach, como un profesor que le dijera, bueno, la posición de la bicicleta es esta y la espalda es esta. Usted prácticamente tuvo que aprender en el camino, me imagino que con muchas caídas de por medio, prueba y error, como dicen, pero eso le hizo acreedor de ser el séptimo mejor del mundo en la opción, no sé si se dice así, de downhill urbano, pero también ya vieron ustedes que el downhill se puede dar en la montaña con muchísimos obstáculos. Y sí, no nos cabe duda de que hay que tener nervios de acero, pero yo agregaría algo más, hay que ser muy exigente con uno mismo, como muy enfocado, porque la parte mental juega ahí un papel fundamental, ¿verdad? Yo me imagino que si uno desde antes se programa y se llena de miedo, no lo puede lograr, entonces sabemos que usted se tiene que programar de una manera positiva, sin miedo, dejando el temor atrás y disfrutando cada segundo. Como usted bien decía, el tiempo se detiene cuando usted está montado en la bicicleta. Ahora, yo felicito también a sus papás y si tiene hermanos, hasta sus hermanos, porque yo solamente de verlo, hubo partes donde yo en serio me tapaba así los ojos, ¿verdad? Y yo sí, porque le daba uno un susto, pero qué bueno que usted ha contado con el apoyo de sus seres queridos, porque estoy segura que eso también lo ha logrado o lo ha impulsado a estar en donde está. Ojalá también en Costa Rica le demos más apoyo también a otros deportes. Con el tema del fútbol, pues no es que esté mal, pero también hay muchas personas destacando en otros deportes, como Pablo Aguilar en el downhill. Así que esperamos que le sobren los patrocinadores para el próximo evento. Ojalá que así sea.